¡Hola preciosos! Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo muy esperado De una de las mejores cosas que ha tenido el verano para mí Y es el... ¡Arena! Bueno, como sabéis, tanto de triples como yo Llevábamos pinchando tres años en el full stage En el escenario de piscina, de día y tal Y este año nos propusieron pinchar en el escenario súper grande Y eso fue lo que pasó O sea, había muchísimas, muchísimas personas Fue increíble, aunque por desgracia Como había tanta gente en mi DJ set Bueno, eso os lo cuento todo en el vídeo De triples canceló, pero los pusieron al día siguiente Fue lo más, pudieron hacer su show Fue todo muy, muy, muy guay Y además teníamos el Arenal Motel Que era increíble Y lo vais a vivir conmigo Y hoy pincho yo y luego de triples Quiero hacer mi última vez Porque me gustan más otras cosas Y solo voy a hacerlo en ocasiones especiales Para vosotros, como en el Duce Weekend, bla, bla No sé si estará escuchando Me estoy rompiendo ¡Oh, la mano! Y ahora os enseño dónde dormimos Que nos han preparado como un motel Y tiene muy buena pinta ¡Tini! ¡Es que no me puedo contener, tengo que chillar! Y lo que no se ve y es lo más Es que hay aire acondicionado, eh Y es que estamos en el camping Pero en un mongalof Es lo más Y se pueden juntar las camitas Para dormir juntas Aquí, pues, peluquería Dulceida, un euro Estamos haciendo un corte en plan futbolista Ahora le vamos a rapar todo el latino Le peino la cara Aquí estamos con la cadenita de masajes A mí la Madu me está haciendo otro también Me he maquiao para mi tic Estoy cagada en muchísima gente Pero vengo con mucha, 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 mucha traya De la que a mí me gusta Y me encanta mi look Este es nuestro camerino ¡Hola, precioso! ¡Solvermente! ¡Gracias! ¡Vamos! En cuanto a la sesión Me quedó mejor que nunca No sé cuántas personas habían ahí Pero 40.000 personas más o menos Saltando sin parar Mirarse por donde mirarse Había gente, gente, gente Fue alucinante No tengo palabras Muy guay Lo único que luego Que obviamente Ni yo ni de triples Tenemos la culpa De que viniera tanta gente Y ellos no pudieron actuar Pero bueno Los han reubicado Pinchan hoy ellos Que tienen un show muy guay Y ya está Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo Ni tú ni yo Toda la tarde durmiendo Nos hemos despertado Y a hacer fotos El segundo día de festival En realidad Hoy empieza oficialmente El Arenal Sound Ahora voy a ver a Bastille Que ya los he visto Acaban de empezar Luego Mitsubese triplets Martin Garry Y llevo hoy un look Que me encanta Me he puesto este sujet Que no sé dónde es Lo tengo desde hace un montón Con la camisa que llevo siempre Pero esta vez abrochada Es de esta que llevo siempre tan grande Short levis blancos Con un cinturón Bolsito y botines Me encanta Antes de darlo todo Hoy en el festival Nos hemos venido a comer La bebé y yo A la zona de producción Yo me tengo que peinar Todavía Para comer un poco sano Yo ensalada de pasta y tortilla Y ella ensalada de pasta y albóndigas Sí, sí, sí En la bebé Oh, my mind En la bebé Empiezan de triplets Estamos corriendo Vamos a comer alberto ¡Gracias! 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 Nos íbamos a dormir pero está Martin Garry tenemos aquí nuestro balcón me encanta ver el festival vacío y ahora los tres bebés de verdad vamos a comer a producción bueno chicos, hoy no he grabado nada porque estábamos de hangover hemos estado en la piscinita del motel y ahora ya nos hemos arreglado mirad que guapa es mi mujer y ahora es momento fotos, estamos todos aquí foto, 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 ayer vimos a personas blue y luego a Martin Garry que es un trocito y ya luego nos fuimos y lo vimos nos fuimos desde el balcón porque estábamos ya muy cansadas y hoy otro día más de Arenal Sound que estamos en el camping antes de ir a los conciertos y estamos jugando a Buffalo Bill que es un juego que hacer así a mi me duele mucho la boca si la verdad que no me gusta nada estamos en el stand de Jagged y aquí se ve lo más icono cantando Candela nos va a hacer un ladrillo de chupito es la más veterana de Jagged eh que quiere decir la más vieja no, la más guapa tía I don't care I love it I don't care I love it I love it I don't care I love it Física o química Física o química Medicina alternativa tu saliva mi saliva es física o química la mitad del dolor que hemos vivido hace más ruido que ruido de un cañón bueno chicos hoy es sábado el domingo es la última noche pero nosotros mañana ya nos vamos voy a disfrutar de la última noche del festival que ha sido alucinante o sea, podéis ver cómo está nuestra habitación por favor es un desastre y estoy un poco afónica cansada pero voy a darlo todo esta última noche hoy me he puesto así un look como más cómodo una camiseta así anchita con los shorts que llevaba ayer sombrero y mis joyitas de María Pascual que no me las quito ni para canar y ya está así que vamos a la última noche del festival Tanto tiempo esperando una promesa una caricia una señal formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final te juro que nada puede ir mejor pero la misma mirada felina a veces te mataría y otras en cambio te quiero comer como hablar si cada parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta como hablar como decirte que me has ganado poquito a poco y esto ha sido todo espero que os haya gustado que para mí es el mejor festival del verano me encanta no sé que tiene aparte de obviamente los artistas y tal pero no sé que tiene la arena aunque me encanta espero que hayáis disfrutado así que manito arriba si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal y mucho amor todavía no porque este mes vais a tener dos vídeos uno para celebrar que somos dos millones en instagram que es como alucinante así que ahora no me pongo como muy eufórica porque ese vídeo será como para celebrar eso que además os encantará y lo sé no os digo nada más y otro muy guay y os mando mucho 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 ¡Ale!